¡Dios va! ¡Buenos chicharones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth y es que hoy, hoy, hoy hoy es jueves y el cuerpo lo sabe vamos a ir, casi todo el cuerpo menos esta uña que está a puntito de caerse porque se me ha puesto ya negrísima y tengo el dedo bastante hinchado del porrazo que me di el otro día, pero bueno, voy evolucionando favorablemente y hoy nos vamos a centrar en cosas agradables y nos vamos a olvidar de los dolores y las cosas desagradables. Hoy es jueves y el cuerpo lo sabe, tenemos la sección bajo desarrollos y vais escuchando ya de fondo vais viendo ahí que esta es la música la canción de cuando estamos en el mapa global, en Last Day y es que los desarrolladores nos comentan que es una parte muy importante del desarrollo la música. Música a la que nos van a dar acceso desde hoy mismo os voy a dejar por aquí abajo un enlace que han colgado en una aplicación que se llama SoundCloud, ya os digo que no hace falta que os descarguéis la aplicación de hecho directamente ya veis que yo estoy en la página web en SoundCloud.com y desde ahí vais a poder escuchar toda la música o mucha de la música que hay en el juego, tanto dentro del juego como en muchos de los trailers que nos ponen cuando hay una temporada o una actualización, vale, también aparece esa musiquilla ahí que está bastante chula. Ya digo, os voy a dejar por aquí abajo el enlace para que podáis hacer aquí, no hace falta que os descarguéis la aplicación si no queréis, aunque seguro que ahí es mucho más cómodo, podéis guardar las listas para poder escucharlas de manera más sencilla, pero yo creo que no es totalmente no es necesario, la aplicación incluso aún así es gratis por lo que he estado mirando que yo no la había usado, pero bueno, es bastante conocidilla vale, y aquí ya veis que tenemos todas las canciones que nos han cedido en esta ocasión, aunque quizá en el futuro vayan añadiendo más y de momento tenemos 16 temas aparte de este mapa global de este tema del mapa global, tenemos algunos bastantes, vale, mirad, por ejemplo el de moteros, vale, bueno, esto lo podemos ya veis que podemos pasar fácilmente la canción para adelante y para atrás vale, y está la canción del momento de moteros, aquí lo tenemos super guay, musiquilla ahí, pim, 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 pim bueno, la música de... si no me equivoco esta la hemos escuchado en la gasolinera, vale con esa guitarrilla, el tío que estaba ahí en la guitarrilla ahí, los moteros que estaban ahí, pam, pam, pam sí señor, bastante guapa, vale tenemos un motoyadi con 16 canciones las podéis ir buscando por aquí que seguro que alguna, por lo menos, aunque no todas seguramente alguna, mirad, la de los mercenarios esta está super chula que la he estado escuchando antes y está guapísima, guapísima la voy a poner un poquito más para acá para que veáis ahí de inicio pero bueno, es prácticamente todo el tema con el mismo tono, bastante guay bastante guay para que lo podáis escuchar a mí de nuevo me ha maravillado yo me lo voy a poner aquí de listita para cuando esté aquí trabajando lo que sea, ponerme esta música porque, aunque mucha de ella no la encontramos en el juego no está dentro del juego pero sí que la hemos escuchado durante los trailers y tiene, de verdad, muy buena, muy buena calidad vale, tenemos varias de los mercenarios tenemos un montón de canciones distintas lo bueno es que podemos dejar una sonando ahí y mientras ir buscando alguna otra y aparte, en esta aplicación hay más canciones de otros artistas que ceden su música gratuitamente que la tienen ahí, vale para que la podáis escuchar sin ningún problema fijaros, en la canción del metro del sector 7 vale, aunque ya el metro del sector 7 esa estación de tren o esta estación de metro ya no la tenemos como tal en el sector 7 ahora ha cambiado un poco tenemos ahí la musiquita que parece música de ascensor pero que, oye, es la música del metro o de la estación de tren para el que se acuerde de cómo era antes esta estación o cómo iba a ser cómo tenía previsto ser esta estación del sector 7 y aquí difícil pero vivo canción un poquito aquí un poquito más rockera bueno, ahí lo tenéis todas las alternativas para que os escuchéis esta música me parecía bastante guay compartirlo ya que los desarrolladores lo han compartido con nosotros para que veáis que también lo que aporta lo que aporta la música a mí me parece que la música aporta muchísimo para meternos en el ambiente de estos juegos posapocalípticos ahí con los zombies estar un poquito más en tensión y vivir un poquito más la experiencia de verdad que a mí me parece una maravilla y que lo hayan compartido con todos nosotros es genial como os decía os voy a dejar el enlace por aquí abajo tanto en la descripción del vídeo como en el primer comentario que voy a fijar para que lo encontréis de manera muy sencilla ya digo que no hace falta descargar la aplicación simplemente pincháis y ya tenéis acceso a todas las canciones para que la escuchéis donde queráis chicos, un juego es un poco especial en vez de ver un poquito lo que va a llegar vemos cosas que ya están en el juego que hemos visto tanto en el juego como en trailers y que vamos a poder disfrutar fuera del juego algo inusual pero que me gusta muchísimo chicos, si os ha gustado el vídeo dejad un buen like compartidlo con todos vuestros amigos y ya sabéis que aquí lo más importante es supermenarse y merezarse ¡Gracias!